Nos encontramos sobre avenida Rivadavia y pasaje Sevilla porque gente de la policía perteneciente al sector de toxicomanías y también la gente de seguridad vial están trabajando por el hecho de dos personas mayores de edad que han sido demoradas por tenencia de estupefacientes en este momento están haciendo el análisis pertinente obviamente y están trabajando, están detenidos, recibieron la denuncia de una persona porque estos muchachos estaban consumiendo alcohol en la vía pública, se acercó la gente de seguridad vial y automáticamente prestaron servicios la gente de toxicomanías, la unidad operativa especial policial La Rioja y en este momento podemos dar la noticia que repetimos dos personas mayores de edad han sido demoradas y puestas a disposición de la justicia por tenencia de estupefacientes y por consumo de alcohol en la vía pública